El destino será mi camino, sufrir y penar. Pedro Fernández. Muy dueño de su alcoba y de su aguada. Marc Anthony. No tengas miedo. Alejandra Guzmán. Sé que de tus ojos me enamoraré. Grupo Mercurio. Pablo Ruiz. Graciela Beltrán. Siempre en domingo el espectáculo grande de la televisión, solo por Gamavision.